Ahí le va Te salió barriga la que se reía de todas las mujeres cuando la veía Y que era la única que le lucía y lo que se colgara y lo que se ponía Porque lo de afuera era lo que importaba y como se portara de nada valía Ya le pasó el brillo y le pasó la bulla Y tan peor que las otras las que criticaba Y dejenla quietica no le diga nada porque ella el espejo la tiene engañada Y dejenla quietica no le diga nada porque ella el espejo la tenía engañada La pura barriga la que se burlaba de todas las mujeres cuando ellas pasaban Y se le escurrieron a la que pensaba Que nunca en la vida a ella le pasaba Y baila que la decencia nunca conocido Ya lo que se ponga no le luce nada Y que sigan gozando Con los doctores de la Carranca Y si tuviera plata y se las creería Se las arreglaba con la cirugía Pero como dijo la vecina mía Y le tocará hasta sepa que otra se ría Pero como dijo la vecina mía Y le tocará hasta sepa que otra se ría Música Música Ahí está mi paisano con su noviecita Y ahí anda mi paisano con su noviecita Y él anda pensando que la más bonita Que escogió de todas la más juiciosita Y tanto que él hablaba que nunca lo haría Que mejor se estaba libre de todas la vida Que con una de esas nunca lo verían Que con cualquier vieja no se amarraría Ahí Ahí le va Suéltela como usted sabe Opa Ahí está mi paisano con su noviecita Y ahí anda mi amigo con su mujercita Está convencido que la más bonita Y no cambia por nadie la más juiciosita Y que ni le cocine ni le plancha y lava Que ya para esas cosas no está acostumbrada Y el pobre pendejo le tiene empleada Pa que a su reinita no le falte nada ¡Ay que de onda! Música Vean a mi paisano con su noviecita Y ahí anda mi hermano con su mujercita Anda presentando la más juiciosita Que encontró de todas a la más bonita Y la pasea en la calle a todos la presenta Como si ninguno se la conociera Al pobre muchacho le llegó el domingo El amor es ciego, es que se hace el pingo Amigo pide otro trago este, si aquí conversamos No pregunte quien lo paga, que pa' eso es que trabajamos Yo trabajo como un burro y la platica que me gano Es pa' estar con mis amigos y dame gusto jartando Compa, eso si no es vida, usted es un irresponsable Mecero, usted no sea sapo, que pa' uno vivir contento Toca tarjar tu guarapo Compa, eso si no es vida, usted es un re sinvergüenza Pecero no sea metido, que si yo vivo jartando Eso es lo problema mío Eso es esa Opa Amigo yo no lo dejo porque usted si me comprende Y es que yo entre más le gaste, usted es a mí más me quiere Y que nunca se me quiten esas ganas de jartar Que le suban lo que quieran, no la vayan a acabar Compa, eso si no es vida, mejor que pague el mercado Vecino, usted no sea sapo, que sea que me esté cobrando Yo ya estoy acostumbrado Compa, eso si no es vida, su mujer lo va a dejar Vecino, no sea metido, que otro hombre como soy yo Ella donde lo va a encontrar Hey Oye, es que dice la gente que yo ando en guaragilao Lo importante es que yo ande de la barriga alentao Por la ropa no me afano que en pelota si no andamos Los vecinos nos regalan la que ellos ya van dejando Compa, eso si no es vida, usted es un irresponsable Vecino, usted no sea sapo, que pa' uno vivir contento Toca tarjar tu guaragón Compa, eso si no es vida, usted es un gracia y vergüenza Vecino, no sea metido, que si yo vivo jartando Eso es lo problema mío Borrachos que estoy contento Y la vida tiene sentido Con la primera que me eché me siento comprometido La mujercita que tengo, ella si me considera Le tocó buscar trabajo y si no, como no fuera Compa, eso si no es vida, mejor que pague el mercado Vecino, usted no sea sapo, que esa que me ten cobrando Yo ya estoy acostumbrado Compa, eso si no es vida, su mujer lo va a dejar Vecino, no sea metido, que otro hombre como soy yo Ella donde lo va a encontrar Ay, ahí le va La próxima elecciona y no voy a ser tan pingo Las otras elecciones, no voy a ser bolsona Y en estas que pasaron, perdí hasta los calzones Si me eche lo que me eche, no me pasa el ardor Ay, todavía no he podido conseguir la pomada Ay, pa' que a estas alturas no sane la pelada Ay, qué cosa tan arrecha, ay, qué le vamos a hacer Si me hunde lo que me hunde, cuatro años no va a arder Se me cayó la finca, por qué me hunde, cuatro años no va a dar Cortar al rabo de ellos Y ahora sí no me llaman, ni pa' dame un consuelo Y por ponerme de pingo, y por ponerme de credo Que los acompañara, y ahora sí andan en riendo Y tan seguro que estaba, y bien planeado lo tenía Que de hora en adelante otro gallo cantaría Y canto que yo soñaba, que iba a sacarme el clavo Y vea cómo nos dejaron con el burro enjalmao Tenía una barbachita y palgo Me iba sirviendo, pero con estas cosas Me fueron sacudiendo Y ya me puse hasta blanco Y hasta se me fue el sueño Solo de estar pensando Que otros sí están comiendo Y no hay osita, me quieto O espérame a la otra Que quita que la logre Y así me recupero Eso sí es bien arrecho Que uno queda sin ganas Pero daré la rosca Es lo que más espero Para que sigan gozando El día de las elecciones No quedó ni un almuerzo Y nos mamaron gallo Nos sacaron el cieso Y lastimaste el trabajo Se perdió entre el empeño Las buenas intenciones De nada nos sirvieron ¿De qué le sirvió a uno? Portarse tan atento Pa' que a la última hora Todos se estén torciendo Y todavía me pregunto ¿Qué nos pasaría? Si nos faltó fue plata O faltaron más mentiras ¡Ey! ¡Ahí le va! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Los que en un tiempo se las tiraban de alta Se creían mucho pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y que en el tiempo en que por ahí por naleaba Hacían sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda, como anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba a la que novio le escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía Música ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Iba a su casa y a mi raro me miraban Porque de sucios y pobres no se rodeaban ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Que se creían las vacas que más cagaban Y que en el pueblo ninguno la talla daba Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Que campeche no buscaba y que pobre no le gustaban Ahí está llevando del busto y haciéndole buena cara Pero mirenla como anda, como anda de llevada Escupió pa'l alto y le cayó en la cara Las que se creían las reinas con cualquiera no charlaban Ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada 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 Fortunado de esa china, tan bonita cual será elá Fortunado de esa china, tan bonita cual será elá Fortunado de esa china, tan bonita Se pone traje de flores y así quedan cantadoras Y pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Música Música Me voy a jugar entero, voy a ganar Mesa china, me voy a jugar entero, voy a ganar Mesa china, desde que la Y la quiero y también la llevo en mi vida Desde que la Y la quiero y también la llevo en mi vida Desde que la Y la quiero y también la llevo en mi vida Desde que la Y la quiero y también la llevo en mi vida Aunque uno viaje bien lejos nunca se olvida su tierra Aunque uno viaje bien lejos nunca se olvida su tierra Porque vaya donde vaya tarde o temprano regresa Porque vaya donde vaya tarde o temprano regresa Conozco bien los caminos alrededor de mi casa Me gusta bailar carranga con una mujer que baile Y que le den pa' la noche pa' no quedar con las ganas Y que le den pa' la noche pa' no quedar con las ganas Ay, carranga de la buena compadre Me gusta el olor a hierba Me gusta el olor a barro Me gusta el olor a hierba Me gusta el olor al barro A lo que huele la selva Y a lo que sabe el guarapo A lo que huele la selva Y a lo que sabe el guarapo Ahí le va ¡Ay! ¡Ay! No hace un año que salió de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó hasta por donde bajó ¡Ay, que de onda! ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Y que nunca ha visto una enfalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es una brojo No ha caminado entre charcos No se ha bañado con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavado Jamás se ha alumbrado con velas Ahí si la viera Ahí si la viera No hace un año No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comía Que el caldo es frijoles Que el agiaco es sopa que Ahora es la comía escogía Y se crió con agua panela Ay tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació Que haremos con la princesa Ya no sabe que escarranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuantas fiestas había Bailando la amanecía Ay Donde ponemos la reina De mucho dedito alzao Cerré porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando trapos cuaya Cree que como ella no hay más Se le olvidó de donde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con Domitila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador Este ritmo es torpeón Que suene ese cumbión Que suene ese cumbión Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Y donde el compadre Pedro Y el compadre Salomón Y enganchamos enseguida Hasta un marrón con limón A bailar salvador A gozar de cumbión A bailar salvador Este ritmo escorpión A bailar salvador Así sigue gozando Yo vengo de la montaña Ajá, ¿cómo no? Pa' gozar a la ciudad Ajá, ¿cómo no? Con mi negra en la caballa Ajá, ¿cómo no? Y el burro en el corral Ajá, ¿cómo no? Me encontré con Tom y Tina Ajá, ¿cómo no? En el centro del salón Ajá, ¿cómo no? Y enganchamos de seguida Ajá, ¿cómo no? Pa' bailar este cumbión Ajá, ¿cómo no? Pa' bailar Salvador Pa' gozar este cumbión Pa' bailar Salvador En el mismo escorpión ¡Eso es el escorpión! ¡Aguá! Pa' bailar Salvador ¡Gracias! ¡Gracias!